Buenos días, señor Dios De rodillas, aquí estoy Me perdona porque nunca Antes lo había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me pidara Por doquiera que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que desde todo lo podía Nunca le quise querer Hoy quiero que me perdone Y que le arranque en el alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que le mandó un tierno beso Y que ya lo visite Y que le mandó un tierno beso Y que le mandó un tierno beso Y que le mandó un tierno beso Ella es mala Ella es mala, yo lo sé Ella es mala, yo lo sé Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Mi madrecita decía Que desde todo lo podía Nunca le quise creer Hoy quiero que me perdone Y que le arranque en el alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que le mandó un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días, señor Dios El amor de esa mujer El aplauso a Ruan Villarreal El amor de esa mujer El amor de esa mujer